Este programa contiene imágenes fuertes. Sugerimos discreción. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes allá en casita. Y también este caluroso saludo para el público aquí presente. Este aplauso es para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Usted, señor, ¿qué haría si se entera que su novia o su pareja se está acostando con su mejor amigo? Pero usted no se asusta tanto porque usted está aceptando este tipo de relación. O a lo mejor es una sorpresa para usted. ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Sorpréndase el día de hoy con nuestros invitados que están dispuestos a revelarnos todo en un tema titulado, escuche bien, ¿Cama para todos? ¡Comenzamos! Listo y dispuestos a traerles un título un poquito sugestivo. ¡Cama para todos! ¿Qué haría usted, señor, si de repente le toca compartir a su pareja con otra persona más? ¿Lo aceptaría o simple y sencillamente lo rechazaría? Hoy nos vamos a enterar de secretos muy específicos. Nuestro primer invitado tiene algo que revelarle a su pareja ya que se siente muy mal. Él ha venido dispuesto a todo. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Se llama Carlos Méndez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Carlos. Carlos, llevas dos años de casado con tu esposa Leticia. Claro. ¿Pero qué está pasando ahí? Tengo entendido de que tú no eres, digamos, el marido ejemplar que ella pensaba que eras. Bueno, o sea, más que todo es que yo últimamente he estado trabajando mucho, tengo dos trabajos. Sí. En los cuales, bueno, yo llego muy cansado a casa. Ok. Pero yo cada, bueno, en el momento en que yo quiero estar con ella en intimidad, ella no... Te rechaza. Me rechaza, o sea, y yo en realidad... Bueno, pero yo creo que tú te estás portando de una manera mal con ella, porque ¿qué mujer que de repente el marido le hable cosas bonitas, ella inmediatamente cae a sus brazos? Todo depende de ti. Dime la verdad. ¿Qué está pasando? Bueno, mira, yo últimamente, bueno, llego muy cansado al trabajo, en lo cual yo cuando quiero tener intimidad con ella... Carlos, por favor, pero eso no es ningún pretexto. Estoy cansado. Se cansa cuando se juega a fútbol. Claro, obviamente cuando uno viene de la labor de trabajar, obviamente uno viene cansadito, pero para la mujer siempre hay que tener tiempo. No, sí. No, no, sí, sí, eso lo sé, pero lo que pasa es que yo estoy trabajando, me estoy esforzando más para poder irme con ella. Ok, entonces, ¿a qué has venido al programa? No perdamos más tiempo, directo el punto. Bueno, yo más que todo quiero que ella me confiese qué es lo que está pasando, porque ella prefiere estar mil veces con mi amigo en la sala que estar conmigo en el cuarto. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Que sea, ella prefiere... Tú tienes un amigo que ella prefiere estar con él que contigo. Claro, o sea... ¿Quién es este amigo? Él es mi mejor amigo. ¿Y qué hace metido en tu casa? Bueno, él llegó, más que todo ha llegado porque necesitaba estar acá y yo le di la oportunidad de estar... Ah, ¿tú le has ofrecido tu hogar? Claro. Pero cuando yo quiero estar con ella, ella no quiere, o sea, ¿por qué...? ¿Piensas tú que él se está acostando con tu mujer? Puede ser, no sé. Quiero que ella misma me lo venga a decir acá en el programa. Ok. ¿Tú de una vez por todas le quieres preguntar si sí o si no se está acostando con tu mejor amigo? Sí. Ok. ¿El público la quiere conocer? Sí. La hemos traído. Adelante, que pase, que pase Leticia. Adelante. ¡Aplausos! ¿Cómo estás, Leticia? Muy bien, gracias. Un placer, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Ok. Ok. Hay una tercera persona en casa, el amigo del señor Carlos. Sí, Pedro. Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? ¿Por qué él siente como que tú le estás haciendo infiencoles? No, 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 para nada. Mi esposo trabaja mucho, tiene dos trabajos, él llega muy noche. Y pues nosotros nuestro plan es de ahorrar mucho dinero y comprar una casa y nos vivir los dos juntos. Pero Pedro Moritas está con nosotros, nos ayuda con la renta, lo que sea, para nosotros a poder ayudarnos. Él es buen amigo de, 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 pues de Pedro, de, perdón, de Carlos, pero Pedro, pues ahora, pues comparte mucho tiempo con nosotros. Ok, me parece, me parece que no nos está diciendo la verdad. ¿Por qué tu esposo Carlos nos ha dicho que tiene sospecha de que probablemente tú te estás acostando con él? No, 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 es que mi esposo Carlos es un poco celoso. Ok, no, 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 de una vez de frente, sí o no, te estás acostando con este hombre, Pedro. No, no, para nada, pero él es un hombre celoso. Pero cuando, pero cuando yo quiero tener intimidad contigo, tú me rechazas. Y cuando estás con él viendo televisión, porque prefieres estar con él viendo televisión que estar conmigo en el cuarto. No, 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 y cuando, y cuando. Es que, a ver, a ver, a ver, a ver, un momentito, un momentito. Él llega muy tarde. Leticia, a tu marido le preocupa el no tener relaciones sexuales. ¿Qué está pasando? Dino la verdad. Es eso, yo no quiero que él se gase su tiempo, que gase su energía. Él necesita trabajar, nosotros tenemos muchos planes y es importante. No, pero por favor, también necesitas de atenderlo. No tienes que ser tan egoísta. No, no, después de habernos tiempo para nosotros. Ella fue una buena persona, ella tenía intimidad conmigo todo el tiempo. Ahora solamente tengo intimidad una vez a la semana o dos veces al mes. Mira, él está sentado ahí, dando la cara al mundo, diciendo, mi esposa no me satisface sexualmente. Es más, no me quiere ni tocar cuando yo le ofrezco una calicia, una palabra de amor. Leticia, eso está mal. Él tiene dudas de que si le eres infiel. Algo tiene que estar pasando en esa casa. Nada, no pasa nada. Solamente somos, nosotros como cualquier otra pareja, está Pedro con nosotros. También con nosotros, está una persona así, no hay privacidad para nosotros. Todo se oye de, no sé, no, no puede uno ni platicar a gusto porque está otra persona ahí. Pero, ¿por qué, Pedro? Yo que tú, ya lo hubiera corrido de casa, Carlos. Sí, creo que es mi mejor amigo también. Es tu mejor amigo, pero puede ser tu peor enemigo. ¿Hay otra persona en tu vida o no? No, no hay nadie. ¿No será que hay alguien más por ahí? No, no hay nadie. Carlos, este es el mejor momento de que hablemos claro. ¿Tú tienes sospechas de que si Pedro está acostando con tu mujer? Sí. Pregúnteselo allá, viéndole a los ojos. En este preciso momento, quiero que seas honesta. Leticia, ¿tú tienes relaciones con Pedro? No, no, ya te dijo que no. Ya te he dicho muchas veces que no. No, no, él está allí porque tú lo metiste. Tú fuiste el que lo metiste. Tú dijiste que él nos iba a ayudar con la red de todo. Pero fue porque yo lo quiero ayudar, pero porque van... Ok, vamos a hacer algo, lo estamos yendo a comerciales. Yo sé que una persona sí nos va a aclarar si él está teniendo relaciones sexuales o no con Leticia. Él es el mismo Pedro, él está aquí, lo hemos traído. Al regresar, usted y usted van a ser honestos consigo mismos, sobre todo, Pedro. Regresamos con él solamente José Luis, sin censurar un tema titulado. Cama para todos, cama para todos. Regresamos. ¿En qué momento pasó por tu cabeza quitarle a la esposa a tu mejor amigo? ¿Qué estabas pensando? Porque él llega muy cansado. ¡Ey! 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 ¿Le gustaría ser parte de nuestra audiencia en José Luis sin censura? Llámenos en este momento y reciba boletos gratis para las grabaciones. Usted tiene un lugar reservado. Continuamos en José Luis sin censura. El público presente quiere saber la verdad. Necesitamos saber, Leticia, si sí o no le estás siendo infiel a tu marido Carlos. Lo has negado en varias ocasiones. ¿Tú todavía tienes la duda? Sí. Ok. Esa persona se llama Pedro Correa. Ok. De una vez por todas vamos a aclarar. ¡Que pase Pedro Correa! ¡Adelante! ¡Oh! Un momento, un momento, un momento, señores. Tómenle asiento. Ok. ¿Por qué le traes unas flores a la esposa de tu mejor amigo Carlos? ¿Por qué? Porque, ah... ¿Un momentito? Quiero saber, ¿por qué? No, porque, ah, aunque él es mi mejor amigo, ya no quiero ocultar nuestra relación entre Leticia y yo. ¿Qué relación? ¿Entre relación? Y quiero decirle que... ¡Sí, te está haciendo Miguel! ¡Te está haciendo Miguel! ¡Te está haciendo Miguel! ¡Te está haciendo Miguel! ¡No te ves! ¡No! Ok. Un momento, un momento. Carlos, ¿ya escuchaste? Tu mejor amigo se está acostando con tu esposa. Pero y tú... ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Un momentito! ¿Cómo te atreviste tú a meterte con la esposa de tu mejor amigo? ¿No le debe pegar a él? ¿A ella? ¿No le está pegando? Te estoy dando la cosa a la casa, ¿cierto? A ver, él te ofreció la casa... Yo la amo a ella. Pero ¿y cómo se te ocurre...? Ok. ¿Así le estás pagando, Pedro, la manera en que tu mejor amigo te ofreció la ayuda, acostándose con su esposa? No, pero ella también me ama. Ella no... Pero... ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Si tú no puedes satisfacer a tu esposa, yo sí. Ok, ok. Yo no lo hago. Ok. ¿Por qué estoy pretito? Por favor, pero aquí no pongas esa cara, por favor. Ella viene conmigo porque yo sí la sé satisfacer. Pero aquí... Ok, un momentito. Venlo usted para acá. Venga para acá. No me vea con esa cara de... Y párseme aquí. Tampoco se los llame a ti. No, no, no. Tú te estás acostando con el mejor amigo de tu marido. Y estás aquí en el estudio como si nada estuviera pasando. La verdad que tú no tienes vergüenza. Eres una vergüenza. No, tú no estás alterada. Lo único que no tienes vergüenza. No, me das pena la verdad. Sí, la verdad. No, la verdad. La verdad. Sí, la verdad. En este momento tú te me sales. Te me sales. Para afuera. Para afuera. No te quiero ver. No te quiero ver. Te me sales. Te me sales. Te me sales. Te me sales. Ok. Como hombre, los dos se me sientan ahí. Vamos a hablar. Siéntense. Ahí. Ok. ¿En qué momento pasó por tu cabeza quitarle a la esposa a tu mejor amigo? ¿Qué estabas pensando? Porque él llega muy cansado. ¿Qué tal? Ey. 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 Un momento. Un momento. Ey. 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 Un momento. Un momento. Ok. Carlos, siéntate. Siéntate por favor. Ok. Siéntate por favor, Pedro. Ey. Ey. Un momento. Un momento. Un momento. Siéntense los dos. Si no, también los voy a sacar. Ok. ¿Cómo te sientes tú, Carlos, de haber escuchado a tu mejor amigo que dice que ama a tu esposa y se ha acostado con ella? Sí, pero... ¿Tú te imaginaste que un momento él te iba a hacer esto? Yo... No, no, no. ¿Qué le tienes que decir? Lo tienes frente a ti. Una borquería. Ok. Si no te salen las palabras por el enojo, a mí sí me van a salir. ¿Por qué diablos le quitaste a la esposa a tu mejor amigo? ¿Cómo te atreviste? Él no la puede satisfacer, como yo. ¿Y eso a ti qué te importa? Es problema de ellos, no es tuyo. Ella necesita amor. ¿Por qué? Mira, te di todo en casa, te di a hogar, te di todo. ¿Por qué te metiste con mi esposa? Yo estoy pagando renta. Yo te pago. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Te estás pagando por tenerla en la cama? Estás acostándote con ella, le estás pagando. ¿No es mi problema que no la puedas satisfacer tú? ¡No! 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 Ok. Tomen asiento nuevamente. Tomen asiento. ¿Quiere decir que estás pagando, estás pagando, toma asiento. ¿Quiere decir que estás pagando tú una renta por acostarte con la esposa del señor? No, ella me quiere a mí, nos amamos. En pocas palabras, Carlos, está diciendo que tu mujer es una prostituta. ¡Oh! ¿De qué me pongo marginal? Los dos. Son uno cualquiera. No, ella me ama, ella no te ama a ti. ¿Te arrepientes de haberle abierto las puertas de tu casa a esta persona? Te arrepiento, nunca haberte conocido, nunca. ¡Échale a los montos! ¡Fuera! 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 ¿Vas a permitir que él siga viviendo bajo la casa? Yo me voy. Sí, es mejor que agarres a tus cosas y te vayas y lo dejes. ¡No! 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 Ok, un momentito, un momentito. Ok, a ver. Toma asiento. Toma asiento. ¡Granme, amigo! Ok, más para acá, más para acá. ¡Fala en la silla! ¡Hasta yo! ¡Hasta yo! Ok. Pedro, o sea, un momento, escuchen lo que acaba de decir. Ustedes no escucharon. Ok, vean nada más. Él le ha dicho al señor Carlos, toma tus cosas y te vas y me dejas en tu apartamento con tu esposa. Oye, pero si que eres un fresco, tú no tienes vergüenza. Claro, si ella me ama a mí, ya no la ama a él. A mí. Él es algo del pasado. Ya estamos en el presente. Pero si están casados por la iglesia, por lo civil. Dos años. Y dos años. ¿Hace cuánto tiempo que tú te estás acostando con la esposa de él? Como un año. ¿Hace un año? ¿Un año? Sí. ¿Cómo se te... ¡Eso! ¿Hace un año que te estás acostando con la esposa? Sí. No lo puedo creer. No puedo creer que tú destrozaste la confianza que te doyó Carlos. ¿Cómo te atreviste? Pues ahí estuvo la oportunidad. Ok. En este momento quiero que vuelva a entrar... Yo ya estaba hablando. Ok. En este momento quiero que vuelva a entrar Leticia. Por favor. Necesito preguntarle urgentemente por qué lo hizo y qué es lo que quiere hacer de su vida. Porque me imagino que tú la vas a perdonar, ¿sí o no? No. No la vas a perdonar. Ok. Ven para acá Leticia, por favor. Ven para acá. Ven para acá. Ok. Ok. Momento. Tu marido tiene varias preguntas que hacerte. Adelante. ¿Qué le tienes que decir a ella? No, ella es una prostituta para mí ya. ¿Qué pasó? ¿Cómo se te ocurre hacer eso con mi mejor amigo? ¿Ah? ¡Dos años! Oye, pero dime las cosas a mí. ¿Por qué? ¿Por qué me engañaste? Porque... Llegaba, me sacaba un peru para no estar conmigo. Pero prefería estar con él. Bueno, ahora ya te enteraste el motivo de ella. Es una... No, no, yo no la quiero ver más. Es una... La verdad es que yo no entiendo. ¡Qué barbaridad! Hoy en nuestros días viviendo una situación así. Me das pena y me das vergüenza, Leticia. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Y cuando regresemos tenemos una persona más. Un invitado sorpresa que va a aclarar más situaciones en esta relación desastrosa y vergonzosa que no va a llegar a nada. Regresamos. ¿Qué es lo que ella está haciendo en bares? Ah, trabajando. Ah... ¿Está trabajando ahí? ¿Qué es lo que hace? De prostituta. ¿Le gustaría ser parte de nuestra audiencia en José Luis Sin Censura? Llámenos en este momento y reciba boletos gratis para las grabaciones. Usted tiene un lugar reservado. Estamos de regreso en José Luis Sin Censura. La verdad es que no estoy entendiendo cómo una persona puede, digamos, aprovecharse de la confianza del hogar, de todos esos detalles tan especiales que envuelven una amistad y amigos. Pedro no lo ha valorado. Acostándose con la esposa de su mejor amigo, quien le dio hogar, le tendió la mano en el mejor momento. La verdad, Pedro, que me estás decepcionando. Eres una persona que no me da ganas ni hablar contigo. Ok. Carlos, hay una persona que viene a desmascarar aún más al tipo de mujer con la que tú has estado viviendo en los últimos dos años. Ella nos viene a decirnos exactamente qué es lo que tu esposa ha estado haciendo en este tiempo, que también supuestamente ha estado muy de manita sudada con tu amigo Pedro. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Ella se llama Soyla Pedayo. Adelante. Dale, caña, que soy de la calle. Dale, bomba, que vengo bueno. Dale, caña, que soy de la calle. ¿Cómo estás, hola? Bienvenida. Gracias. Un placer. Tú eres la mejor amiga de aquí. De Leticia. Conoces también al señor Pedro. Obviamente conoces a Carlos. ¿A qué has venido al programa? ¿A qué quieres desenmascarar de los tres que están aquí? A Leticia. ¿Por qué? Porque yo pienso que no es justo lo que él está haciendo a Carlos. Carlos es una muy buena persona y no se merece lo que ella le está haciendo. Es una persona violenta. ¿Cómo violenta? ¿Cómo se te ocurra? Es una persona violenta. Es una persona violenta. Si no me vas a gritar y al golpe se la pasas. Por favor, ¿te puedes caer o no? No me callas, ahora no me vas a caer. Soyla, Soyla, ¿por qué tú conoces tan bien al señor Carlos? ¿Por qué te expresa de esa manera así de él? Porque yo, ella, soy la mejor amiga de Leticia. Yo he convivido más o menos con ellos. Y yo le quiero decir a él que ella es una muy mala persona. Ella ha trabajado... Esa es tu mejor amiga, por favor. Pero no entiendo. Se supone que si es tu mejor amiga, ¿cómo la está dejando en mal con su marido, Carlos? Ella ha trabajado en bares de mala vida y... No, perdón, perdón. No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Qué estoy escuchando? Ahora, pero no así. ¿Pero qué estoy escuchando? Leticia, ¿qué tipo de mujer eres tú? ¿Qué tipo de trabajo contándote con este hueón? A ver, a ver. ¿Qué es lo que ella está haciendo en bares? Ah, trabajando. ¿Está trabajando ahí? ¿Qué es lo que hace? De prostituta. ¿De prostituta? No, soyla, no es cierto, no es cierto. ¡No! Me has dejado tú sin habla. Tú tienes prueba de lo que estás diciendo. ¿La estás acostumbrado? La acusando de prostituta. Sí, y yo sé que ella no se merece el amor de él, pero también vengo aquí para confesarle que desde hace cinco meses nosotros tenemos una relación con Carlos. ¡No, no! ¡Eso no puede ser! ¡Ey, ey, ey! Un momentito, un momentito, un momentito. Toma asiento. ¿Tú, tú te estás acostando con Carlos? Sí. ¡No! Con el marido de tu mejor amiga. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ok. La verdad, parece aquí un cochinero de marrano. Ella no me daba lo que yo quería. No, tú llegabas ni noche. No, 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 no. Yo estaba defendiendo a él, pero yo veo que los dos son unos descarados. Escúcheme, a mí ella no me daba lo que yo quería. Pero divorciense, sepárense. ¿Por qué yo no podía satisfacerme como persona? Como hombre, como yo soy. Él te cree muy machito. Cuando yo veía que yo quería estar con ella en intimidad, ella no me lo daba porque ella decía que yo me podía enfermar, que el cansancio, y me sacaba un pero por todo. ¿Por qué yo no podía tener mis cosas y estar con ella que me da cosas mucho mejor que ella? Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que si no estabas de acuerdo con ella, lo hubieran separado. Muchísimas gracias, señora. Un aplauso para ella, por favor. Ok. Carlos, Carlos, si tu mujer no te estaba dando lo que tú buscabas en ese momento, antes de ser la infiel, tú también, y de seguir este juego estúpido, inmediatamente, hubieras hablado con la verdad. Le hubiera dicho, ¿sabes qué, mi reina? El tiempo que hemos vivido, lamentablemente, no ha funcionado. Tú por tu lado, yo por el mío, déjame hacer mi vida. Pero han seguido con esta cosa, que la verdad no sé ni cómo se llama. Tú te has acostado con ella, el otro con tu esposa, y es un tremendo desbarajuste aquí. ¿Por qué no fuiste honesto contigo mismo, Carlos? Por miedo. Él no es honesto. ¿Cómo que no? Mira, si estamos hablando, Leticia, de honestidad, tú quedas muy al final de la lista, ¿ok? Mejor ni me hables. Pero déjeme yo decirle algo. ¿Qué pasó? El plan de Leticia era de que él, estar con él hasta que ellos terminaran, compraran una casa, terminara de pagar, y después ella y orse a vivir con él. No es cierto. No es cierto. No es cierto. ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento! ¡Nom, muchachos! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Ok. ¡Un momento! Ok. ¡Bastardo! Es decir. Es decir. Es decir. Es vergüenza. Es decir. Toma asiento, Pedro. Toma asiento. Toma asiento. ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! ¡Ey! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! Ok. Señores, señores, ok. Vamos a hacer algo aquí. Vamos a hacer algo aquí. Señores, vamos a hacer algo aquí. Ok. No, 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 déjalo, déjalo de pie, déjalo de pie, déjalo de pie, por favor. Ustedes, lamentablemente, me han hecho perder el tiempo. No hay solución. Cada quien se me regresa inmediatamente a su casa. Ni siquiera les vamos a dar el transportación que nosotros les ofrecimos a traerlo porque no vale la pena. Cada quien se regresa a su casa y se van por la calle porque de ahí pertenece. Regresamos más después de una pequeña pausa comercial. Solamente con José Luis y Censura un tema titulado Cama para todos. Regresamos. No, 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 no. Estás casado por el interés. Por el interés estás casado. Y yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo. Si quieres, brinco para allá para que veas. ¿Tienes miedo? Un momento, un momento, un momento. ¿Le gustaría ser parte de nuestra audiencia en José Luis Sin Censura? Llámenos en este momento y reciba boletos gratis para las grabaciones. Usted tiene un lugar reservado. ¿Qué barbaridad? Como están ustedes viendo allá, estas personas continúan peleándose. No puede ser. Me lo sacan inmediatamente a los señores a la calle, por favor. Los dos guardas de seguridad a la calle. Público, todo el mundo para afuera. Se me van. Ustedes no, ellos. ¿Ok? No los quiero ya ver acá. Ok, no ustedes. ¿Y por qué se están peleando? Ok. Pero es otro caso más que la verdad, pues también tiene mucho que ver con dudas e intrigas. Nuestra siguiente invitada lamentablemente está pasando por algo, digamos, desastroso. Estas dudas las están matando día y noche. De una vez por todas quiere saber si su marido sí o no le está siendo infiel. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la señora Rebeca Sánchez. Bienvenida. ¿Cómo está? Rebeca, usted es mujer de negocios, mujer emprendedora. Sí. ¿Pero qué es lo que está pasando últimamente en sus negocios? Tengo un desfalco bastante grande y quiero confrontar a mi marido y a mi supuesta secretaria. Porque tengo un desfalco grande de mis inversiones en mis negocios y quiero confrontar lo que me diga la verdad. Señora Rebeca, ¿qué tipo de negocios son? Vámonos entendiendo bien. Tengo electrodomésticos en todo el país. Digamos, estufas, televisores. Todo lo que sea para la casa. Me parece muy bien. Y entonces estas sumas de repente han estado desapareciendo del banco misteriosamente. Sí. Usted dice, mi marido es el culpable. ¿Quién más lo puede gastar? Nomás somos él y yo. Ok. ¿Quién más lo puede gastar? ¿En qué lo puede gastar? ¿Alrededor de cuánto dinero se ha perdido últimamente? Cifras. ¿Cien dólares, mil dólares, diez mil? Cincuenta mil dólares. Cincuenta mil dólares. Ok. Cincuenta mil dólares. ¿Usted sabe que ese dinero es el sueldo de dos personas que ganan, digamos, con el sueldo mínimo anualmente? Eso es lo que quiero saber. ¿Y eso lo está gastando en un par de meses? No, por mes casi. ¿Por mes? Por mes. No puede ser. ¿En qué se lo está gastando? En lo que quiero saber. No, todos ahora queremos saber, créame, señora Rebeca. En lo que quiero saber. Lo hemos traído. Su marido está aquí. Vamos a recibir un aplauso. Él se llama Pablo Sánchez. Adelante. Que entre, Pablo. Ok. Ok. Pablo, antes que nada, bienvenido. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Un placer. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ok. ¿Qué pasan con esos cincuenta mil dólares que están desapareciendo del banco? ¿Sí o no los ha tomado? Claro. Pues mira, este, realmente, este, el dinero se ha gastado por varios, este, este, pues varios, eh, gastos. ¿No será por varios? Sí. No. Ok, ok, un momento, un momento. Un momento. Déjame, el señor me está haciendo una pregunta, déjame contestarle. Ok. Pero es mi dinero. Claro. Ok, un momentito, un momentito. Mira. Quiero saber, ¿te estás gastando el dinero, sí o no? Bueno, pues, el negocio, el negocio, eh, es como todos, los negocios suben y bajan. ¿Entiendes? A él nomás las suben y le bajan. Un momento, y también las cuentas barcarias suben y bajan, pero ella se encarga de subirlas y tú creo de bajarlas, ¿sí o no? Mira, yo te voy a decir una cosa, ella solamente lo que necesita es siempre dinero, dinero, dinero y quiere puro dinero, dinero, dinero. Ok, está muerta por el dinero. Entonces, el público grita que el dinero es de ella, es su negocio. Si ella se lo quiere gastar, está en su derecho que se lo gaste. No, señores. Si se quiere ir a Acapulco, que se lo gaste. No, 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 señores, usted no, es más, no se meta. ¿Por qué está metiendo que está gritando? A ver, un momento, un momento. No, no, mire. Estoy con usted, estoy con usted. Un momento, un momento. Estoy con usted, ¿qué pasa? ¿Sí o no está sagrando ese dinero? Primero, mire, he dicho que es el dinero que se ha gastado, es dinero que nosotros tenemos que comprar mercancía y venderla. No, me suena a manada de nosotros. El dinero que tú te has gastado, porque mi dinero era de mi marido, porque soy viuda muy millonaria, y tú, tenemos ocho años de casados, y en ocho años te has casado, te has gastado mucho más dinero del que te mereces en todo el resto de tu vida. Mira, yo traje los papeles, este... ¿Puro papeles? Mira, yo te voy a decir, yo traje... ¿Qué papeles? ¿Qué papeles es el que quiero dinero? Ok, ¿qué papeles traes tú el día de hoy como prueba de que no te estás gastando ese dinero? Mira, no, no, un momento. Acabamos de abrir dos sucursales ahorita en San Diego. Ok. Entonces, esas dos sucursales, yo ahorita las acabo de abrir, estamos haciendo la inauguración. Ahorita, precisamente, que estamos en un programa de este caso, yo debería estar en la inauguración, pero sin embargo, aquí me tiene, ¿me entiendes? No, 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 no es que ella aquí te tenga. Un momento, ella nos pidió que te trajéramos y nosotros te tenemos ahí sentado, casi en la silla acusadora. ¿Sí o no has tomado ese dinero? Sí, sí, sí. ¿O lo has invertido? El dinero, lógicamente, que yo, ella me ha confiado porque el dinero es de los dos, yo y ella estamos casados. No, no, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Aclaremos la verdad. ¿De quién es ese dinero? Usted, mío, usted dice que es de los dos, usted dice que es suyo, el dinero que dejó su ex marido. Es una herencia que mi marido me dejó a mí y cuando me casé con él, le dije, te voy a dar. ¿Se casó con bienes mancomunados? No. Es de los dos. ¿Eso es dinero no es tuyo, es de ella? No, es de los dos porque, ¿sabes qué? Tú y yo estamos casados, entonces no puedes tener tu dinero a la parte. Pero hasta cierta suma estamos casados de ahí para arriba. No, no, mira. Sí, lo siento muy. El dinero es de los dos, es de los dos. No, 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 lo que pasa es que yo sé que tienes amantes. No, 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 se me sienta. Es de los dos, tuyo y mío. Ok, ok, se me sienta, se me sienta en ese momento. No, señor, cállese ustedes porque tienen que estar hablando. Ok. Señor, yo no soy ningún matrimonado. Pégase, pues. Un momento, no me hables sin ciclófono. ¿Cómo no vas a evitar? Mira, no, no, ni... No, no, ni... Mira, si quieres yo te más tengo... No, 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 mira. Estás casado por el interés, cabrón. Por el interés estás casado. Y yo no te tengo miedo. Yo no te tengo miedo. Si quieres, brinco para allá para que veas. No, no le puedes. ¿Tienes miedo? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Ok. Un momento, señoras y señores. Usted se me sienta ahí. Te están haciendo una acusación muy grave de 50 mil dólares. Ella dice que no te ha dado ese dinero. Pero ese no es el problema, sino la infidelidad. Ella piensa que te lo estás gastando con tu secretaria. Bueno, la secretaria de ambos. No, es mi secretaria, no de... Ah, es tu secretaria. Es mi secretaria. Y entre los dos, se están gastando este dinero... ¿Por qué no le preguntas frente a todos y a ver qué te contesta? Nuevamente quiero escuchar yo esa respuesta. A ver qué pruebas tienes que yo me traigo hasta... Es lo que quiero saber las pruebas. No, no, no. Dime la verdad. Total, te doy tus tres pesos que vales y te largas. ¡Eso! ¡Eso! Mira, ¿sabes qué onda? Yo no valgo tres, bendigos pesos. Pablo, lo siento. Yo no valgo ni más ni de tres p... pesos. No, 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 ni más... Vale unos cincuenta. Ok, ok, toma asiento, toma asiento. Ok, ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos, le tenemos una sorpresa al señor Pablo. ¿Quién cree que está aquí? La secretaria de la señora Rebeca. Así es que cuando regresemos, ella tiene que hablar y decirnos lo que está pasando con esta relación. Regresamos, regresamos. ¿Cómo quieres que te presente, reina mía, como la secretaria, como la señora de la casa? Como Lilia, la futura esposa de... ¡Sí! ¿Le gustaría ser parte de nuestra audiencia en José Luis Sin Censura? Llámenos en este momento y reciba boletos gratis para las grabaciones. Usted tiene un lugar reservado. Continuamos en José Luis Sin Censura. Hoy queremos hablar sin censura. Pablo, necesito saber urgentemente qué es lo que está pasando en la relación de ambos. Rebeca ha venido al programa porque quiere saber si le estás quitando ese dinero. Y sobre todo si te lo estás gastando con la secretaria de ella, que es Liliana. ¿Sí o no? Una respuesta corta. Dos letras. ¿Sí o no? Sí. No. No. Ok. ¿Seguro? ¿Seguro? Parece bien. No te va a salir el tiro por la culata. ¿Ok? La hemos traído ahí aquí, Rebeca. Y de una vez por todas hay que aclarar esta situación. Que tanto te tiene a ti sin dormir. Un aplauso para Liliana. Que pase. Adelante. Ok. Mira, no solo te brillaron los ojitos, sino hasta el bigote se te movió para un lado. ¿Qué? Bien. Pues mira, la muchacha y yo... Hábleme bien. ¿Cómo? ¿Ahora soy la muchacha? Mira, ella es la secretaria. Ah, ya no... ¿Cómo la secretaria? Ella es la secretaria. ¿No era mi sirvienta? ¿Sirvienta? Ok, a ver. Momento, momento. ¿Cómo quieres que te presente, reina mía, como la secretaria, como la señora de la casa? Como Liliana, la futura esposa de él. ¡Ah! ¡Ándale! ¡Ándale! ¿No? Ok. Yo nunca he tenido nada. Ya ves, señora Rebeca, ahí está lo que estaba buscando. Quiero saber qué tanta señora va a hacer cuando le pague los tres pesos. Ni dólares le voy a dar, pesos le voy a dar. Es que yo no ocupo que me dé nada. A ver qué tanta señora va a hacer. Yo ocupo que me dé nada porque... Pero señora Rebeca, después de haber escuchado... Después de haber escuchado de que su marido se está acostando con su secretaria, está tan contenta, desde este momento esta relación ya no funciona. Su marido es para afuera. No, conmigo no. Ya conmigo no. Un momento. Porque de esa calidad yo puedo comprar diez más. ¡Eso! Bueno, y de esta desarrapada malagradecida... Si le queda dinero porque... Y esta desarrapada malagradecida que ahora viste de marca, la trinquetera. ¿Por qué? Es la nueva marca que usa. Porque no tenía ni calzones de manta cuando la recogí. ¡Oh! Y ahora, quiere puro de la... ¿Alta sociedad? De alta sociedad, yo creo. Qué barbaridad. A ver, Liliana, ¿cómo te metiste con el marido de tu patrona? Bueno, él me empezaba a coquetear. ¡Ándale! Entonces resulta que aquí... Con las miserias que me pagaba esta señora, pues ni alcanzaba nada. Pero espera un momento. Existe una palabra muy fuerte que se llama respeto. No, no la conocen ellos. No la tienen el diccionario. Si tú lo hubieras conocido, no hubieras pasado por eso. No importa. A mí lo que me importa es el dinero. A mí lo que me importa es el dinero. Un momento. Porque yo no puedo estar dando un beso a una mujer que yo no conozco. Ah, ¿no conoces? ¿No conoces? Dile a dónde estábamos la semana pasada. A ver, a ver, a ver. Un momento. Porque está tan bronceadito. Un momento, un momento. A mí no me van a venir con estupideces aquí. ¿Sí o no te conoce este hombre? Claro que sí. ¿Por qué cree que está tan bronceadito? Dile a dónde fuimos la semana pasada. O a dónde le dijo que iba la semana pasada. A ver a su mamá grave a su país. Ok. En Tomás se ha muerto como diez veces. Ok. A ver. ¿Sí o no te estás acostando con Liliana? Dile a dónde estábamos la semana pasada. Mira, yo a ella siempre la he respetado. Yo a ella siempre la he respetado. Y yo a ella, pues siempre la he tratado como lo que es la mano derecha de ella. No te me pongas nervioso. La mano derecha también izquierda. Yo cuido lo que es lo de ella y mío. Ok. No, 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 no. Lamentablemente con ese hueso a otro perro. Ok. Aquí no nos convence. No, no, nada que con hueso a otro perro. Ok, ok. Liliana, ¿él se está acostando contigo? Sí. Y me está dando dinero. Y me tiene en mi propio departamento y con un coche. Pues qué hipócrita has sido. Hace un momento negaste que no te estabas gastando el dinero de la señora Rebeca, que es tu mujer. Y ahora resulta que le tienes hasta apartamento a tu amante. Mira nada más. Eso, eso se llama todo un señor. Ahora sí. ¿Qué tipo de carro me tiene? Y dime, Liliana. Es otro perjuicio. Dime, Liliana, ¿en qué más el señor se ha gastado el dinero contigo? Pues un Mercedes que me compró. Bueno, pues su ex dinero, porque con ese dinero yo salgo a divertir. Pero no me vale. Porque así como me pagan, así le vas a pagar tú a él. Y cuando le paguen los tres pesos, a ver quién lo va a querer. Mira, ¿sabes qué? Yo y tú somos marido y mujer. Me tienes que querer. No, para acá. Mira, ¿sabes? Yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Dime, por favor, señor. ¿Dijiste que la íbamos a dejar? Ok, ok. No. Pablo, Pablo. Es que ella... Pablo. ¿Ella quién? Pablo. Ella es mi mujer. ¿Y qué tiene? Soy la del dinero, niña. Pues sí. Sí, sí. ¿Cómo lo dijiste? Soy la del dinero. Un momento, Pablo. Eso debiste haber pensado que era tu mujer antes de meterte con Lilian. Así es que se me sienta ahí y no me habla. Un momento. Mira nada más. Ahora sí está con la cola entre las patas. ¿Qué le tienes que decir al señor Pablo? Que no sea sinvergüenza que de una vez hable. Si está con ella, que le conviese a su esposa. ¿Para qué andar ya con hipocresías? Eso es lo que quiero que me diga. Que tenga pantalones. Eso, que se vaya a los pantalones. Que se vea, a ver, que demuestre que es hombre. Total, si ya se le está acostando con ella, que le diga a su esposa y ya. Mira, yo te voy a decir, realmente yo estoy trabajando en los negocios y yo me siento parte del negocio. Eso ni tú te la crees. Eso me está dando de comer, eso me da lo suficiente. Pero es que no estás trabajando, le estás robando a tu esposa. Sé sincero, soy sincero por primera vez en tu vida y dile lo que está pasando a tu señora. Sí, que no dijiste que le ibas a decir aquí. Ahora ya me estás ganando. A ver, quiero ver que me lo digas bien. Un aplauso para el señor, por favor, toma asiento. Muchas gracias. Lilian, ¿qué esperas tú de esta relación? Parece que Pablo aún le quiere pedir perdón a su esposa. ¿Tú lo amas a él? Como todas las negrosas levantadas. Yo más bien. Que quiere que por dos pesos ya vale la pena. ¿Qué pasó? Yo más bien quiero su dinero. Ya que él me está negando. Pero, ¿cuál dinero? Si no tiene ni un dólar. No tiene nada en que caer ese muerto. Es que le falta revisar sus cuentas porque hemos sacado varios dineros. Eso es lo que quiero saber. Ok. Qué bueno que lo ha dicho y frente a las cámaras. Porque eso, eso se llama robo y lo está diciendo frente a las cámaras. Regresamos después de una pequeña pausa. Regresamos. No, no, no. Todo, tú lo amas. No, no, no. No, no, no. Suelta, dame las tarjetas. Dame las tarjetas, gusano. Te digo que me las des. Dámelas. Estas son mis tarjetas. ¿Sabes últimamente? Lárgate. A ver, ¿quién está aquí sin dinero? Mira, esta chica está mejor que tú. Claro que sí. Yo estoy asco. ¿Le gustaría ser parte de nuestra audiencia en José Luis Sin Censura? Llámenos en este momento y reciba boletos gratis para las grabaciones. Usted tiene un lugar reservado. ¿Cómo están bien? ¿Cómo estamos? Ya de regreso en el último segmento del programa titulado Cama para todos. Y parece que la señora Rebeca no solamente estaba compartiendo la cuenta bancaria, sino también al marido con su secretaria. Señora Rebeca, después de haber escuchado esto, ¿cómo se siente usted? Muy mal, muy decepcionada. Muy mal, muy, se puede decir, como mujer herida que... No puede sentirte decepcionada, al contrario, orgullosa de mí. Mira, gusano, cállate. Orgullosa. Mira, has progresado en tus negocios gracias a mí. Yo soy que no me voy a... Un momento, un momento, un momento, un momento. A ver, a ver. ¿Usted dice, señora Rebeca, que se siente decepcionada? Por el gusano ese. Yo no soy un gusano. Bueno, estaba buscando una palabra, pero parece que usted la encontró. Pues, ¿qué se puede decir? ¿Usted se siente decepcionada, traicionada, humillada por esta persona? Bastante como mujer. ¿Qué va a hacer ahora de su vida? ¿Sabes qué? Mira, es más, ya me estás cansando. ¿Y tú quién eres, gusano? ¿Qué me estás haciendo? ¿Por qué te estás cayendo? No, 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 no. ¿Y tú también? Déjala, déjala, déjala. Déjala, déjala, déjala. Déjala. Déjala, ¿sabes? Gusana, malparida. Déjemela. No te estás cayendo, mantenida. Es más, ¿sabes qué? ¡Lárgate sin vinagre! Es más... ¿Por qué te estás cayendo? Es más, déjala. ¡Dame, no, cántala, dame las tarjetas! Ok, suéltame. ¡Dame las tarjetas! ¡Son mis tarjetas! ¡Dame de acá! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Dame las tarjetas! ¡Dame las tarjetas, gusano! ¡Te digo que me las des! ¡Damelas! ¡Estas son mis tarjetas! ¿Sabes, últimamente? ¡Lárgate! A ver, ¿quién te quieres sin dinero? Mira, esta chica está mejor que tú, mira. ¡Claro que está! ¡Asco, asco de ti! ¡Claro que está mejor que yo! ¡Mira, mira! ¡Por eso te quiere! ¡Mira, mira! ¡Porque está mejor porque ya se vende al mejor postor! ¡Mira, mira! ¡No, ájate, no, ájate! ¡No, ájate! ¡Yo me compro 50 cada día! ¡No, ájate, mira! ¡No, no, no! ¡No me la acabo! ¡Cállate, perro, maldito! ¡Cállate, 10! ¡Fállate, mi gusano, tú también! Ok, 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 hey, 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 momento, tú me le tocas a ella y te envío inmediatamente a la cárcel, siéntese ahí, ahorita, siéntese, siéntese ahí. ¡Siéntese, tu gusana! ¡Dame mi tato! Ok, dame, ok. Estas son mis tarjetas. No, son mías también. Ah, quiero ver. No, 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 no. Ok, toma asiento. ¿Cuál está tu nombre? Toma asiento, toma asiento. ¿Cuál está tu nombre? ¿Esas tarjetas de quién son? ¿Son del negocio? A ver, déjame verla. Son de ella. Rápidamente. ¡Claro que son mías! Ok, estas tarjetas que estoy viendo aquí están a nombre del negocio, tarjetas de crédito están a nombre del negocio. ¿El negocio de quién es? Es de los dos. Entonces, no, es de ella. Entonces estas tarjetas son de ella. Estas son mis tarjetas. Y ya te cancelé toda la cuenta de banco. ¡Gusano mal c***o! Ok, toma asiento, toma asiento. Suéltame tú también. Ok, mira, yo no... Toma asiento, un momento, que toma asiento. Mira, yo, yo en ti, yo quiero... ¡Lárgate de mi vista! Mira... ¡Que te largues! No me puedo, escúchame pues. No me puedes, no me puedes escuchar. ¡Que te largues, te digo! ¡Escúchame! ¡Que te largues! Escúchame, escúchame. Lárgate con tu preciosa ver cuánto te cuesta. Escúchame, por favor. Quiero saber. Escúchame, por favor. Ok. Escúchame, por favor. Una sola cosa, ¿qué le tienes que decir? Mira, solo te quiero decir, ¿ok? Yo quiero que me disculpes. Por favor. ¡Ay! ¿Dónde me vas a aventar? ¿A mí dónde me vas a aventar? ¿Qué? No, yo no te he avatado en ninguna parte. ¿Cómo que ninguna parte? Ok. ¿No que te quería tanto? Era nada más, como dice acá la señora. Se acabaron esas fiestas, esos regalos, la cerveza, porque la panza te estaba creciendo de más. ¿Y el amor dónde quedó después sin dinero? Señora, este hombre no sabe de amor, ¿qué va a saber? Si no sabe ni cómo se llama. No sabe, mucho menos lo que es el amor. ¡Es un mantenido! Esas tarjetas. Qué barbaridad, ¿qué vas a hacer después de que has escuchado que te estaba utilizando sexualmente nada más, Lilian? Pues lo pienso dejar, porque también sin dinero tampoco así no lo voy a querer. ¿Lo piensas dejar? Sí. Ok, entonces... ¿Y un Mercedes Benz? ¿Pablo? 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 Entonces, sin vergüenzas, sin vergüenzas como tú, al último se quedan sin nada como el perro de las dos tortas, ¿ok? Lamentablemente eso te pasa, eso te pasa. Las tarjetas, las tarjetas las tiene tu esposa. Yo lo advertí, ¿quién era? Las tarjetas las tiene tu esposa. Así es de que, ¿qué vas a hacer ahora? No tienes nada. Me pago también por negarme. Por negarme te quedan. Si tienes el trabajo de barrendero. Pues, ¿sabes qué? Lo siento. ¿Sabes qué? No sería mala idea que le dieras trabajo de barrendero y todos los días lo humillaras y te limpiaras hasta los pies. Y a la bruja ya está igual. Está loca, vieja, porque yo, esos negocios que puse ahí en San Diego, los que ponemos de abrir, pero los puse a mi nombre. Ok, nos quedan exactamente 10 segundos. ¿Quién quiere opinar? Yo lo puse a mi nombre ahí. O claro que sí. Venga para acá, póngase aquí. 10 segunditos. A la secretaria, ¿cuánto le va a durar a él cuando no tenga dinero? Pues, ¿cuánto? Todo el dinero lo he puesto en mi nombre. Así que todo el dinero es en mi cuenta. Así que yo lo puedo dejar. Muchas gracias, toma asiento. Entonces parece que tu plan lo tenías muy bien estructurado. Ya le sacaste todo el dinero que podías a este hombre y al último tú lo tienes en Yo no lo obligué, él quiso poner todo su dinero en mi cuenta. Ok, la última palabra la tiene la señora Rebeca. ¿Qué es lo que va a hacer? Este hombre fuera de su vida. Bye. Bye. Ok, me parece muy bien. Me parece muy bien. Ha llegado el momento de cerrar este programa, un tema titulado Cama para Todos. Como el señor Pedro, si usted está viviendo algo similar, recuerde, al último se va a quedar sin absolutamente nada. Así es que ándese con mucho cuidado, porque aquí en José Luis Sin Censura nadie se escapa. Las cosas se hablan tal y como son. Hasta la próxima. Gracias.